Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Antes de comenzar con el tema de la guía, comentaros que estoy haciendo un sorteo de 1850 RPs, ¿vale? Puede participar cualquiera, da igual que seáis de E-West, LAN o LAS, ¿vale? Os dejo el enlace al vídeo donde os explico cómo entrar en el sorteo, ¿vale? Los pasos a seguir son muy fáciles, es un vídeo de 2 minutos, 3 como mucho. Así que nada, os invito a que entréis y ahora ya sí vamos a comenzar con la guía. Bueno, esta es la runa más utilizada en el Metatalkon Jhin, ¿vale? Pios veloces, triunfo, leyenda, linaje, golpe de gracia, linaje para robar vida, es la runa del Edgame, ¿vale? Hace más efecto en el Edgame y se nota bastante más. Golpe de gracia, eliminar a gente que esté débil. Pios veloces, pues para eso, para atacar en muerte más rápidamente y generar un poquito de vida. Además, viendo el equipo que tienen, no va a venir bien. Kappa Limbo al usar un summoner, te da más velocidad y celeridad porque beneficia todo tipo de bonificación de velocidad de movimiento, así que... Tanto Kappa Limbo como Piel veloces. Por eso hacen buenas energías estos 3 de aquí. Y luego, pues, fuerza atable, fuerza atable y armadura. Viendo el equipo que tienen, son todas des, bueno, tienen un Ziggs, pero... Me voy a pillar armadura. ¡Ah, qué mierda! Me subí la W para darle. ¡Qué fail! Vamos a hacer el saludo. ¡Qué sorteo, guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Gina EC. Vamos a ver qué tal, chicos. La puta es que no he empezado con la Q porque... Como habéis visto, empieza ahí con la W. ¡Ah, qué mierda! Pero bueno, vamos a ver qué tal la partida, chicos. No, maximizamos la Q. Digamos que tienes 3 básicos y el cuarto es un basicazo de la hostia. Pero después de ese basicazo se pone a recargar el arma, ¿vale? Corre un poco más mientras se está recargando, pero no puedes volver a atacar hasta que recarga. Así que eso lo voy a tener en cuenta con Zin. Y luego el tema de W, pues bueno. Además de que hace daño, pues también estunea siempre y cuando un aliado haya golpeado a un enemigo. O se habían comido alguna florecita tuya de la E o cosas por el estilo. Tienen un bote asqueroso. Es una Feli y una Yumi. ¡Qué asco! Das un coñazo esto. Un saludo, Monty. Gracias por seguirme... Sufle, Severius. Ves, ahora tenemos el basicazo. Bueno, creí que ese minion no lo farmearía a 3, veo que sí. La cosa es farmear e intentar no fallar ningún minion, no como acabo de hacer que haya fallado uno. Bueno, tampoco voy a jugar muy agresivo. Haciendo una Yumi si es que lo va a curar todo el puto rato. Prefiero farmear... Ya, todo por culo. Joder, el puto minion se ha movido. Qué asco. Vale. A ver si está bien. Oh, qué mierda. Cómo corre. Vale. Han gastado... Han gastado bastante ahí. Eso está bien. ¡Vamos! ¡Ah, qué mierda fallé! ¡Qué asco! Se movió justo. Era muy zorra. Vale, está bien. Os comento, ayer fallé mucho en minion, pero porque, bueno... Ceresa está jugando bastante agresivo, pero bien, porque ha pillado a Felios dos veces con la Q. Así que, perfecto. Hay un truquito con Jim, ¿vale? La Q lo que hace es, tú la tiras a un objetivo y rebota cuatro veces, ¿vale? Y si matas a una anida en cada rebote, pues más daño hace. Cada que rebota, pues más daño. Siempre y cuando ha de, si no, no. Evidentemente. ¡Joder! Le ha metido la E3 y me ha jodido la W. Por ahí mi W ahí la habría stuneado allí a Yumi. Pero como 3 la tiró a la E, me ha jodido a mí. Me voy a guardar más la W, yo creo, porque... Voy a esperar a que haga el combo entero de 3, de la E y la Q, y luego ya ahí tiro de W. Vale. Pensaba en pillarme la botella primero, pero vamos a ir a por la navaja de sangre. Ya que nos llega para esto. La puta es que me habría gustado vaquear para pillarme el espadón. Pero bueno, ya que no me llega, pues me pillo el fragmento de Kirchase. Que quieras que no, bueno. Al moverte y atacar, podrás lanzar un ataque con Vigor. O sea, hace más daño. 80 de mágico adicional. Quieras que no, oye. No está mal. No sum Jumi, no heal la Felios. Sí, han gastado los Summoners. Cosa que bien, mola. Y muchísimas gracias por haberos suscrito a mi canal de Twitch. Stufli y RichiDP05. Muchísimas gracias chicos. Se agradece. Vale, nada. Digo, si se mueve hacia un lado. Vas a ir agresivos porque está Jhin. Ah, así que. Estuneo. Pero, ¿qué? What the fuck. Tía, E. Será kill, tía. No sé por qué se ha ido. Bueno, ya tenemos la E. La E son minas antipersona, ¿vale? Como veis ahora. Vas a tirar la Q. Para que rebote. Farmeamos. Es que un FLE, tío. No, si me he hecho la doble. Pero me ha tpeado y no he podido escapar. Ah, bueno. Si tuviera ulti, podía intentar tpear arriba. Pero no tengo nada de daño, ¿sabes? Vale, perfecto. Ahí quizá el flash, el kill sobraba. Pero bueno, creí que no iba a llegar mi básico. Ah, falló el minion. Shit. Es que la puta, cuando estás cargando con Jhin no puedes dar un básico. Y entonces a veces pues tiras de la propia W. Joder, justo cuando creo que se van a mover hacia un lado. No se mueve bien, me cago en la puta. Ley de Murphy. Ah, por cierto, intentar lanzar la Q cuando des con el basicazo de la pasiva, ¿vale? Porque así hace más daño la Q. Vamos a hacernos el Drake. Vale, la partida va bien, la verdad. Las flores vamos a ponerlas en sitios por donde pase la gente. Que quieras que no, ralentizan. Y luego explotan. Y la explosión hace daño también. Pero bueno, es más que nada por el ralentizado por lo que se ponen. Y también porque te dan un poco de visión. Y si las pisan, pues consigues visión verdadera del enemigo. Así que, ¿de acuerdo? Joder, y se mueve. Me pasa siempre, tío. Justo lanzo la puta W para que se mueva el puto minion, tío. Bueno, y sí que es verdad que hay 3. Al haberse movido me ha jodido. Pero bueno. No va nada, eh, tío. No tengo maná. No raja la raja 3. Que ahora mismo eso es lo básico que puedo dar. Tenía que haber vacado después del Drake. Sinceramente, pero bueno. Joder, 3, coño. Cago en la puta. Uh, hay cambio de arma. Me gustaría vaquear. Me gustaría vaquear. Más que nada porque me llego para el espadón y ya con el espadón. Renta que flipas. Aunque vaya no puso la línea, pero bueno. Quizá me tenía que haber quedado porque estaba el gordito, pero no pasa nada. Esos momentos... Dime. Que te tienes que vacar cuando está el gordo. No, Diego, sí lo voy a perder porque han puso la línea. Da igual. Me tendría que haber quedado, no, hombre. Si pierdes el gordo. El gordo, el gordo, a lo mejor lo pierdes, pero te salvan los otros minions. Ya, bueno, eso sí. Sí que habrá que atanguida más, pero... Ah, coño, la linterna me la lanzó. Ni lo vi. A ver, tengo la W app. Vamos, eres confiante. Vamos a full. Sin miedo. Perfecto, Di. No me lo creo. No me creo que se haya escapado esa puta vida de mierda. Qué asco, tío. Qué injusto. Qué injusta es la vida. Qué pena no tener el heal. Se ha escapado a un puto básico, tío. Qué asco. ¿Cómo dio eso? Uf, falla el minion. Ahí la puta es que se ha comido demasiado daño a 3 también, pero bueno. Vale, de haber tenido yo el heal, tío, la habría salvado. Qué putadote. Vale, perfecto. No ha fallado ningún minion ahí. Yo voy a seguir farmeando, aunque vamos a mirar el minimapa a ver si le aparece a 3 alguien. Le dejamos al gordito a 3, que tiene bautín de guerra, del item de support. Vale, es que a Judit lo que le ha curado el cabrón. Y mira que le he metido el combo. Uf, qué pena. Le llega a dar. Vamos a guardarnos un poco el mana. Me gustaría poner alguna que otra flor por aquí, pero bueno. Me voy a guardar el mana. Ah, qué mal. He tirado eso. Vale, buenísima. Good job. Vale, buena en top. Toma, hostia. Vamos, Yumi. Jóyete. Vamos a poner la florecita para usar un poquito la línea. Lo que es que haga mucho daño, pero bueno, como es daño en área. Le da más el gordito a 3 y yo me piro. Vale, 1400 de pasta. Me llego para navaja de asalto. Ahora sí que mola. Por acá, los ataques con vigor sí que se nota. Además, me da velocidad de ataque. Por ahí, impacto crítico y daño. Perfecto para Jhin. El cuarto básico va a ser un criticazo de la hostia. No, no, no. Lo perfecto para Jhin es un 4 felos infinitos. 4, ¿eh? Que no se diga. Me salió Ruboki. Me salió Ángel. ¿Qué tal veis en las líneas? Vale, morde va bien. Y tú también, ok, perfecto. Bien. No, el minión. ¡Fuck! Lo perdí. Es que mierda. Por unas milésimas, tío. Shit. Cosas que pasan, chicos. Me voy a poner una plantita ahí. Para tener visión de las hierbas también y por si alcanza la pesan. Voy. Va. ¡Ah, qué mierda! ¡Uh, qué buena! Buena. Buen job. Buen TP. La partida no va mal. Está molando. Ahí debilitamos a varios minions, ¿vale? Para... Ahí está. Perfecto. No he perdido ningún minion ahí. Bien. Voy a poner una hierbecita aquí. Una plantita. Siempre vienen bien esas plantitas. No, mis minions, hijo de puta. Mis minions, hijo de puta. ¡Puto! Me hace de coña chocaine ahí, la verdad. Pero bueno. Vale, me piraba ese mil y pico. Pero si estaba yo al lado. Podría haber pulsado yo con una Q y me farmeaba y eso a mí no en vez de él. Vale, me pillo las botitas. Vale, perfecto. Ya tengo las botas y la navaja salto. Ahora sí, ahora sí. La Yumi sí. Joder, que agresividad, tío. Que no se diga, Yumi. Que no se diga. Joder, Yumi. ¡No! Que mierda, tío. Que asco, en serio. Puto game. Joder. Me han dado el tío de mierda, tío. Vale, buenísimo. No. No me lo creo. No me lo creo. Qué mierda. Puta recarga de mierda. Hasta luego. Tengo la W. No, no, no tengo el tío. Va, qué pena. Aquí me han llevado... Sí, sí que es verdad que 3-3 podría haber sobrevivido, pero no, está bien, está bien, está bien. Le tiré el heal, por eso sobrevivió un poquito más. Vale. Vamos de segundo ítem a por el fill infinito, ¿vale? Y voy a pillarme ya el ítem de DC. Cuando vayáis a DC, os aconsejo visión lejana modificada, ¿vale? Ya partí en nivel 9, más o menos. Suele rentar. Además, su torre está casi rota, así que en breve la rompemos. No se le va a black sean. No se le va a maca. No, pierdo el gordo. No, mi W no llega. No, no. Perdí el gordo. Shit. Veo, muchas veces lo mejor es que jugar en plan ahí medio defensivo. A lo... Paso de que me toques. Vale, perfecto. Este es un Gigi en toda regla, ¿eh? Vale, ahí no pelean a un minion. Creo que le jodió al gordo sin querer. Creo que tenía botín de guerra y se lo he quitado. Estoy seguro. No, creo que me iba a ayudar con el sapo, veo que no. Voy con CREs a ver si pilla a alguien y se lo hacemos. Vale, además no hay ward aquí, así que... Ah, qué mierda. A ver si se lo hacemos a alguien. A Yumi, a Yumi, a Yumi, a Yumi la pilla. Yumi, ven con papi. Le doy... ¡Yiii! Cago en la puta. Es que es complicadísimo dar, tío. Dios, es que... Pobre Yumi, tío. Debe estar hasta los huevos ya de la partida. Está en la mierda más profunda, la pobre. Vale, perfecto. Torre destruida. 9-0 voy. Va bien la cosa. Ah, se lo quería robar. Que me ha robado mucho minion el cabrón ya. Vale, ok. Voy a bachear y voy a top, yo creo. ¿Lo tienes TP? Vas a usarlo, ¿no? Sí. Ok, ok. Entonces no voy. Vale, a ver... Me voy a pillar un ping. Ya sabéis, chicos, siempre que podéis llevar un ping a poder ser dos. Que la gente lo subestime, se cree que es cosa del support, pero no. Es cosa de todo el equipo. Que cinco pings en un mapa ayuda mucho. No se lo veo, Álvaro. Tienes un link en la descripción, por cierto. Tiene un guarda ahí, pero un ping. Ahora tengo que tener cuidado por el simple hecho de que estoy solo. Y ahora lo más seguro es que ellos intenten hacérmela, porque como estoy solo, entre ellos dos sí me pueden matar ahora. Así que he de jugar con cuidado. Ahí, la cosa es pulsar la línea, ¿vale? Todo lo que pueda. Vale, ha gastado la ulti yumi. Se creía que le iba a dar el básico y no. Vale, voy para allá. Vale, he gastado, loco. Oh, buenísimo. He tenido heal, pero he dicho, no, no. Yo creo que aguanta. Muy buena, tío. Muy buena. Nada, tú lo que querías es verme morir. No. Que va. Y ahora me voy a hacer el morelo ya de una. Malzahar es súper fácil, a menos que te peten el earthy. Solo tienes que darle un botón y ya está. Sí, la verdad es que es bastante fácil, ya sé. Es de esos campeones que te obligan a comprarte un objeto. No le llega a matar King ni lo mataba yo con la ulti. Le he dado con todas las balas, pero bueno, está bien. Este King me está jodiendo un poquito, el tema de las kills de esas mierdas. Que goste. Tuma, si cazo que le he metido. Es que a la yumi la destrozo. Como la pillan un básico solo. Madre mía. No. Fuck. Dios, que poco quita. Vale, perfecto. Buenísima. Good job. Vale, por si acaso. Top difference, me han dicho. Vale, perfecto. Buenísima. Ay, hijo de puta, hizo flash. Uy, qué buena. Nada, pero está nada en el nexo. Bueno, chicos, ha estado bastante bien la partida. Yo creo que lo hemos hecho muy bien. No he murteo ni una vez en la partida, así que perfecto. Así que ya sabéis, chicos. Si os gusta el like, si no os gusta el dislike, dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido. Y hasta el siguiente.